En la práctica de nosotros, que somos tres nefrólogos, la ventaja como en nuestros pacientes es que yo especialmente y mis compañeros, que ya tienen conocimiento amplio de lo que es el aspecto de nefrología intervencional, identificamos el problema y lo manejamos rápido. Problemas sencillos, solución sencilla. Si se espera mucho tiempo, en vez de hacer lo sencillo, la fístula se llena de coágulos, después hay que hacer un procedimiento más complejo, que requiere una intervención más compleja y ahí pues lo que tratamos es que todo sea, mientras más simple, más rápido, menos complicaciones. Eso es lo que tratamos de identificar. Al tener en el grupo de nosotros esto, pues estamos atacándolo rápido. Porque estoy yo y de una vez identificamos el problema, al otro día yo puedo intervenirlo. O sea, dos, tres semanas. No, aquí el mismo día. Esa es la ventaja que tienen nuestros pacientes, que yo puedo identificarlo con mi compañero y yo en la misma semana le interveno. Porque lo que queremos es que tengan menos problemas. Un catéter de diálisis. Y ante toda esta problemática, sube este fío dentro de la nefrología, que es la nefrología intervencional, donde se ataca, se ayuda a todos estos pacientes. Así no tienen que esperar. ¿Por qué se producen los problemas de acceso vascular en estos pacientes? Esto, varias cosas. Primero, tú estás creando, haciendo que una vena tenga el flujo de una arteria. Y esto no es normal, porque la vena está diseñada por un flujo de sangre más lento, la arteria está diseñada por un flujo de sangre más rápido. Ya de antemano, estamos cambiando la fisiología normal de nuestro cuerpo en segundo. Son pacientes mayoritariamente diabéticos, hay alta presión, más uremis, problemas renales, que eso hacen que la vasculatura sea mala. Y de antemano está haciendo malo y acaba el problema. Y el pinchazo, cada vez que lo están pinchando, pues crean ciertamente, si lo hacen mal, una técnica mala, pueden dañarse. Y todo este conjunto de cosas, hace que el problema dé un problema. Porque esto, una vena no está diseñada para tener un flujo grande de sangre, un flujo tan fuerte de sangre. Y esa es la primera. Tu mano no está diseñada para hacer tus pies. Y si haces eso, pues vas a tener un problema, vas a enfrentarnos a problemas lo mismo.